Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo Seguimos en nuestro recorrido acá por la llanura No se les olvide, estamos en el municipio de Tauramena Estamos en una finca grande En una inversión financiera grande Que es lo que quiero que todo el mundo entienda Que esto es una empresa Así como los bancos, así como el sector de la construcción El transportador, el minero, el energético, el de los bienes y los servicios Esto es una empresa como tal Generando empleo, trabajando Simplemente se está explotando un recurso natural que es el suelo Vamos a hablar hoy de un negocio financiero Un negocio en el cual la ganadería es un elemento importante de desarrollo Todo el mundo cree que el que es ganadero se dedica a la cría, a la recría, al levante, a la leche, al desete No, hay que verlo también como un negocio financiero Al país han llegado las nuevas tecnologías Los confinamientos, las rotaciones intensivas, las suplementaciones, las medidas pensiones Buscando que? Buscando el rendimiento financiero ¿Qué es el rendimiento financiero? ¿Cuánta platica le doy yo en comida y en manejo a un animal? ¿El cuánto se va? ¿El cuánto engorda? ¿Y cómo lo vendo después? ¿Y cuánto me gané? ¿En cuánto tiempo? Y eso da más que los bancos Entonces, de esta forma vemos como el campo es un elemento de desarrollo Bien interesante para una inversión financiera Amigos televidentes, ganaderos del mundo del campo Un saludo cordial Desde la hacienda Altamira, La Palmita El criadero La Gaviota quiere darles un saludo E invitarlos a esta zona del Casanare A esta zona de Colombia Tan tranquila, tan bonita, llena de prosperidad Continuando nuestro recorrido Hoy vamos a hablar sobre el criadero en la parte quina Y sobre la ganadería Vamos a hablar del ganado Vemos aquí, en esta parte, los potros Los potros que vimos son unos potros que se han destetado Hay potros de 10 meses, de 12 meses y de hasta de año y medio Tan pronto salen de la parte reproductiva Que se le hace un seguimiento a la yegua Cuando están fuera de peligro Se purgan los potros, se vitaminizan Y cuando lleguen a sus 9 meses, 10 meses, los destetamos Los potros que vimos Porque tenemos otro lote de muletos Los potros son para el trabajo Vendemos una parte de los potros Los otros se mandan a manzar Que son para el manejo de la ganadería De esta parte de la finca Nos ha funcionado muy bien Porque tenemos una buena tierra para las yeguas Las manejamos no donde se maneja la ganadería Se están manejando en la vega del río Se maneja en los esteros Hay unos lotes de 30 yeguas más o menos A veces unos de 40 Se les pone el burro Se les pone un burro criollo Y lo rotamos Que son 15 días con el burro Y 15 días con el caballo Todas las yeguas que están en esta finca Vienen de Cuartomilla Se vino purificando las yeguas La yegua creo ya se fue despajando Pero esa es la semilla de yegua Creo ya mejorada Ya las yeguas que son yeguas tamañudas Muy mansas Hijas de caballo puro Y a lo último cambiamos el caballo Cuartomilla Ahorita que está padreando un caballo En su modalidad Torotón Hijo de Carbonero Es el que está padreando Y son los potros que vimos a continuación El lote de potrancas Porque volvimos a buscarle como el brío A buscarle el brío Y a buscar que sean animales ligeros Pero muy nobles Muy nobles y se facilita mucho para la mansada Tenemos los potros en un desarrollo muy bueno Porque como miran en los bosques que hemos hecho De acá hacia Magnum Ahí pasan en la parte dura del sol del día Ahí van a buscar la sombra Les damos una sal Los llevamos seguido a los corrales Que a curarle la oreja Que a balonarlos Y a bañarlos Esto lo hacemos aproximadamente dos veces al mes Los estamos recogiendo El creador La Gaviota quiere invitarlos también a ustedes Que vengan, que conozcan La oficina en Villanueva Están las puertas abiertas para todos Y queremos que grandes ganaderos Empresas se vinculen acá Estamos ubicados en la parte sur Del municipio de Tauramena Tenemos el transporte fluvial El transporte terrestre Una vía hacia Yopal Otra vía hacia Villavicencio Por Villanueva Otra vía hacia Monterrey Eso es lo que llaman El anillo vial del sur Del municipio de Tauramena Para que nos acompañen Para que vengan y miren Los programas que tenemos De la ganadería El de los búfalos Y el alquiladero De los caballos Y de los mulares Compre guadañadora Shindaiwa La número uno en ventas en Colombia Shindaiwa Orgullosamente japonés No se equivoques Compre Shindaiwa Compre guadañadora Shindaiwa Orgullosamente japonés Master LP La ivermectina al 4% De liberación programada Proteja a su ganado por más tiempo De parásitos internos y externos Master LP Le garantiza al animal Una ganancia de peso superior Gracias a su periodo de acción Más prolongado Master LP Otro producto Ourofino El más grande laboratorio brasileño Ahora más cerca de usted Adquiéralo en su almacén Veterinario de confianza Como Ricardo Ha sido medio locato En la vida Pues no le faltaba Sino el deporte Del coleo Canta Baila Hace trasteos Espantas vegras Todo eso lo hace Entonces se dedicó Desde hace mucho tiempo A la crianza de caballos Primero haciendo el curso Con los cuartos de milla Y mejorando Lo que teníamos Que es el caballo Criollo colombiano El caballo criollo Pero no el de paso fino Sino el criollito Aquí de la llanura Para darle alzada Para darle un poco más De suavidad Para tenerlos De excelentísima calidad ¿Qué pasa? Que ya ahora se devolvió Ahora estás mejorando Con una selección ideal De caballos criollos Esos animales Crucetos Que logró tener De excelente calidad Animales grandes Tamañudos Pero ahorita le falta La suavidad del criollo Entonces así nos la pasamos Toda la vida Subiendo y bajando Subiendo y bajando Cambiando de genética Pero siempre con un norte claro ¿Cuál? La producción de potrancas La producción de potros Para trabajo Alguno saldrá por ahí Para jalar colas en coleo Pero también Para cruzar Esas crucetas F1 Con burros Y sacar mulas De excelente calidad Estas si son Las consentidas Del creollo La gaviota Son las yeguitas Las que venimos Desde hace muchos años Mejorando la raza Como las ven Unas yeguas Todas de un buen color Cruzadas con cuartomilla Tenemos una Una mano De potranquitas Potrancos Hijos del caballo carbonero Hijos de este caballo carbonero El papá es el Gran campeón Fuera de concurso Y los muletos Del burro criollo Entonces como les decía Son unos días Están El caballo con las yeguas Lo metemos a pesebrera O cerquita de la casa Le damos una pequeña ración Y 15 días Viene el burro Con las yeguas Animales que los traemos Con frecuencia Aquí al corral Los balonamos Les curamos las orejas Los purgamos Se vacunan Cada dos años Contra la encefalitis equina Y son animales Que Pues en la finca Por la extensión Los podemos tener Nos causa mucha satisfacción Amansamos A los dos años Dos años y medio Los potros Es mejor Dejarlos formar Los potros Cuando los desetamos Los llevamos A unos pastos Con buena sombra Es donde Se los desarrollan bien Ahorita nos van a llegar Otro lote de yeguas Que estuvimos apartando Que son unas yeguas Más seleccionadas todavía Las apartamos Por fenotipo Por tamaño Para ver si le ponemos Un burro catalán Tenemos muchas esperanzas También en ese cruce Como vemos aquí Ya hay tal cual Yegua Apalusa Unos potros apalusa Pero en lo general Predomina El cuartomilla Estos animales Ya no son animales Tan salvajes Tan yeguas Tan bravas Por lo general Estas yeguas No son silloneras Pero si son cabresteras Entonces le pone uno Su jaquima Su cabezal Donde ellas se dejan trabajar Donde uno las puede amarrar A un botalón Las puede apegar A una columna Y les hace su trabajo Correspondiente Las bañamos también La maquinita Con la bomba Se bañan para la mosca Y ahí como las ven En ese estado Un buen estado Aunque está en estas yeguas El negocio El burro que nos da Lo que les decía El muleto O la muleta Pero no hemos podido Amansar aquí Muy pocos Porque tienen mucho pedido Entonces cualquier Cuando hay un lote Que para una turbo Que para un camión De muletos O muletas Pues hay que venderlas Porque se necesita El flujo de caja Y constantemente El muleto Es el que está vendiendo Más bien Se está conservando La potranca O el caballo El potro Es el que se está avanzando Para los trabajos De aquí De la finca De los campamentos Y unos animales Que se están despachando Para el cesar Hacemos destetes Dos veces al año Para entrar de invierno Y para entrar de verano Nos funciona muy bien Porque para entrar de invierno Destetamos los animales Los desparasitamos Los numeramos Y los llevamos Hacia los potreros Cerquita Y las yeguas Continúan en su proceso De cría En la vega La vega Pues que se ha conformado Tanto Lo que le abrió comida Y lo que le mejoró La comida A estos animales Fueron los búfalos Porque al acabar El gramalote O el chibuiro Es donde estará la ambedora Entonces estos animales Pastan en la ambedora Que si los ven Es como si les diera Uno concentrado Amigo guadañador No todo lo que brilla Es oro Cuide su platica Lo barato Sale caro Que no le metan Gato por liebre Para potreros Matorrales Malezas Carreteras Zonas verdes Y soqueo No lo dude más La super guadañadora Uscarna 143 R2 Es su mejor alternativa Además Por potencia Rendimiento Resistencia Y garantía Uscarna Es más guadaña En este cultivo De papa criolla Hemos empezado A trabajar Los productos De Tropical Seas En el vimos Que ha mejorado Su macollamiento Su cantidad De hojas Y está más verde Y más buena La planta Nueva línea De fertilizantes Importados por Tropical Seas Con el apoyo De PSW Aquí tengo el gusto De presentarle Y estas son Las más consentidas Las reinas De la finca Estas yeguas Las apartamos Por color Por edad Y por tamaño Son yeguas Bien cruzadas Con cuartomilla Muy mansas Son Las Las tenemos 25 yeguas Que apartamos Como les digo Por estas características Que las vamos a cruzar O con el burro catalán Que es la idea No sé Tenemos unas opiniones Divididas O seguimos Con el burro criollo Pero ya un burro De pista Ya un burro Más seleccionado Así sea Por inseminación artificial Yeguas Como la ven En su estado Siempre Todos los años Yeguas Están pariendo Se hacen preñar Muy rápido No nos falta Como que Estarlas purgando Como les digo Estarlas balonando Nos trae mucha satisfacción Estos animales Pero verdaderamente Sacar de aquí Un potro O un muleto Como los pequeñitos Que vemos acá Es un lujo En la finca Estos animales Que salen acá Se destacan Por su mansedumbre Miren este lujo De muleto Ese es un muleto Con un futuro Enorme Es un muleto Que nos puede servir Hasta de pista Porque es de un burro criollo Y es de una yegua De una yegua Cruzada Con cuartomilla Muy bien movida Es un muleto De lujo Un muleto Encerrado En su color Un muleto Que estamos Todos enamorados Por sus movimientos Que está mostrando Desde esta temprana Que tiene Alfonso Alfonso Me preguntaba Que si las yeguas Están amansadas No Las yeguas En el llano No funcionan Amansarlas Porque las tiene uno O criando O criando O están O están preñadas Miren ese muletico O están preñadas O están con la cría Entonces no se puede Ir a trabajar Ganado Con una cría O una yegua Muy avanzada De preñez Para agitarla En los trabajos Entonces no se acostumbra A las yeguas Amansarlas Si hemos avanzado Ciertas yeguas Pero a lo último Resultan aquí En el atajo Entonces se pierde La avanzada ¿Cómo comercializamos ¿Cómo vamos a comercializar Los muletos? Un muleto Como este Que es de lujo Lo puede uno vender O lo puede uno Ir avanzando Para pista Que sería pues Lo ideal Y lo que uno buscaría De lo contrario Unas muletas Bien movidas Que las compran Mucha gente Para cabalgatear Y si no Pues muletas Que no nos den Esas cualidades Tan extraordinarias Son mulares Para la finca Que sería un macho O una muleta Para trabajo en la finca Las mulas Tienen harto pedido Para la zona Boyacá Para la zona El Magdalena Medio Y para la zona El Cesar Porque como es De burro tamañudo Y burro criollo Bien movido Bien movido Como la línea De Cossaco Entonces Son Son mulares Donde se busca La mula gateadora O el macho gateador Entonces con estas yeguas Con el burro criollo Que es un burro Y con estas yeguas No le da Más Para la pesebrera Ahí le damos Una pequeña ración Pero se acostumbran A tener la persona Y todos los días Atendiéndoles Y limpiándoles la cama Entonces ya salen Y cuando llegan A la época de amance Están muy dóciles Los expertos en producción Usamos Belamil A mi ganado Siempre le aplico Belamil Yo recomiendo Belamil Yo uso Belamil Belamil Use Belamil El reconstituyente de siempre Buenos días don Pedro ¿Y por qué trae esa cara? No mi doctor Aburrido con la baja producción De mi ganado La sal que utilizo Ya no me da resultados Don Pedro Mejor use ganasal Ganasal da tan buenos resultados Que es la marca oficial De Aso Segu Ah entonces no se diga más mi doctor Vendame ganasal Ganasal Salen mineralizadas Proteínadas Y energizadas Bloques nutricionales Y grasas sobrepasantes Ganagras Y más de 50 años de experiencia Ganasal Porque los que saben Eligen lo mejor En una finca tan grande como estas Donde hay unas sabanas mejoradas Con ganados Que necesitan comida Aprovechando Ese rendimiento compensatorio De los animales Que vienen de malas pasturas Los traemos Los mejoramos Y salen Y eso se convierte al final En un elemento De economía Un elemento financiero Cada vaca de estas Va en sus cuatro paticas Consume pasto Consume sal Consume agua Se le aplican sus vitaminas Sus furgantes Se le unta el menjurje Para la mosca Y a ganar plata ¿Por qué? Porque ella es la que va Y hace todo el trabajo ¿Cuánto le estoy invirtiendo? Los gastos fijos de la finca El costo financiero De la operación Y al final Ella me está entregando Muchísima rentabilidad Puesto que ella Está trabajando Con un componente Que se llama Rendimiento compensatorio Que es Lo que ha dejado de comer En su estado mal De carnes que llega Y aprovecha Estas excelentes pasturas Pues rinde más De lo normal Un ovillo bueno Excelente calidad Una pastura Rinde 500 600 700 gramos A pasto Agua y sal Una vaca de estas Viene hambriada Viene maltenida Y rinden hasta 2 kilos Todos los días Aquí encontramos Un ganado macho Esta es una potrera De 120 machos De color El 70% De este ganado Es de color Es un ganado Aproximadamente Entre 2 años y medio A 3 años ¿Qué estábamos esperando? Estábamos esperando Las lluvias Y afortunadamente No llovió Esperamos una semana más A unos 2 aguaceros Y sacamos La cabeza De este ganado La cabeza De este ganado Ya la diríamos A lo que es A finalizar la ceba Estos ganados Son comprados Son traídos Se traen ganados Más o menos Aproximadamente Entre 220 A 270 kilos Que es que se compran Se compran En diferentes fincas Se compran En subasta Los traemos Le hacemos Su purga Subvitaminizada Mensualmente Los pasamos Al corral Se las Se las aplica La unta Por el lomo Y el manejo El manejo Que es lo que más Nos estamos preocupando Aquí en la finca Y le estamos poniendo Todo el cuidado Al ganado No correrlo No llevarlo Ni nos gusta Ni gritarlo Es un ganado Supremamente manso Como lo ven Es un ganado Que está comiendo En praderas O potreros Totalmente establecidos En humedicola La sal mineralizada No les falta Son potreros Que tienen Todo su drenaje Tienen sus canales Tienen su sombra Y al ganado Y al ganado Tener esta Esta comodidad Este confort Es donde vemos Los kilos Y el rendimiento Que nos dan Cada que hacemos Los pesajes Manejamos lotes De acuerdo Al área que están Digamos Aquí estamos En la parte De alta mira Manejamos lotes De 100 120 Y entre el ganado Tenga más edad Tenga más peso Lo reducimos A 60 O hasta lo mínimo Serían 40 animales Que manejamos Ya si hay un próximo embarque Podemos reducir A dos viajes De a 15 De a 30 De a 30 animales En los potreros Más pegados A los corrales Pero estos lotes Son Son de aproximadamente 100 120 Vamos acercando Hacia Hacia esta zona Que tiene la sombra Contra el caño Que el ganado Lo que llaman En invierno Va a plaguear Entonces en invierno Se mete a esas matas Que están socoladas Donde el caño También tiene Sus entradas firmes Para que el ganado Beba Y en la parte de afuera Hay unos bebederos Hechos con bulldozer O con retro No manejamos aquí tanque Tanque no manejamos En esta parte De la finca Sino son todos O las cañas naturales Los bebederos naturales Si nos vamos acercando Ya nos estamos acercando A la casa del ganado De masquilaje El de masquilaje Lo vamos dejando listo Como buscando la salida Que eso De todas maneras Como aquí se maneja La comercialización Hay una rotación Constantemente De ganado entrando Y ganado saliendo Este es un claro ejemplo De la mansedumbre del ganado Lo están recogiendo Tres hombres de a caballo Y nos ven aquí a pie Y es un ganado Que no sale a correr Siendo un ganado llanero Siendo un ganado Que viene de sabana ¿Por qué? Porque es el manejo Que le damos Este ganado lleva Aproximadamente En la finca El que mas llevará Llevará 10 meses Desde 10 meses De duración Aquí en la finca Y el que menos De este lote Se le habrá Adjuntado un ganado De la ultima llegada De un mes Pero como los Los apartamos En lotes homogéneos Los dejamos Y vemos esta mansedumbre Ganado totalmente Manso Como lo pueden ver Así Amanzamos también Las novillas Y las vacas de ceba Que siendo vaca llanera También a lo último Al finalizar la ceba Terminan muy mansas Como ganadero Les recomiendo A todos los amigos ganaderos Aquí esta parte Como aquí yo he chubasqueado Las sales Para mi En su mayoría Son buenas Pero usamos mucho La salina techada Son Aproximadamente De 8 hojas de zinc Con buenas columnas Buenos apoyos Para que la sal No se moje En lo máximo Procuramos que la sal No se moje Y la sal La estamos dando No todos los días Pero si la damos Cada tercer día Estamos regando sal Hay una persona Que riega sal Puede ser en En el búfalo O en una zorra O con la O una mulita Regando sal Aquí la sal Es pan de cada día Regando Porque si hoy no se regó Aquí ya mañana Toca regar en otro lado Este ganado ya Es muy difícil Conseguirlo Con ganado Con un quilaje De estos Con un quilaje Tan adelantado Y con una Así ya No es tan fácil Conseguirlo Porque Los criadores Quieren vender El ganado Es al destete Al destete Ganado Terneros de 180 200 220 kilos Y tiene que hacer Uno El curso De llevarlos Y tenerlos ahí Paladiarlos A que les pase El destete Para poderlo llevar Al levante Entonces ya Estos son ganados Escasos Que es un ganado Ya que está Le falta finalizar Le falta finalizar La ceba Este ganado Lo pasamos A potreros Que sean De suficiente comida Y son ganados Que nos salen Aproximadamente En cuatro meses De 480 kilos Uscuarna Y Etagro El mejor equipo Para el desarrollo Del campo En Cali Y el Valle del Cauca Encuentre en Etagro La más completa gama De equipos agrícolas Y forestales Uscuarna Las mejores herramientas Diseñadas Para las más exigentes tareas Guadañadoras Motosierras Y equipos para el campo De alto rendimiento Para el agro Etagro Uscuarna La marca Que domina el campo Motomart S.A. Distribuidor exclusivo Para Colombia De Kubota El tractor japonés Que ama la tierra Y la más completa línea De implementos Para la agricultura La ganadería Y la agroindustria Motomart S.A. Calidad Experiencia Y servicio Para el campo Esta finca Se abastece De las subastas Y de proveedores particulares Para tener Animales Permanentemente ¿Qué significa eso? Se compran animales flacos Sean novillas Sean terneros Sean toretes Sean vacas De buen estado O sean vacas De descarte ¿Qué se hace? Muy sencillo Se purgan Se vitaminizan Se les aplica El remedio para la mosca Y se sueltan A comer ¿A comer qué? Pasto Dependiendo de la conformación Del animal De las características físicas ¿Qué se hace? Se clasifican Y entonces tenemos Lote élite Lote semiindustrial Lote industrial Novillas Becerros Terneros Toretes Y ahí Estamos dándole A cada animal Lo que necesita En cantidad Y en calidad de comida ¿Qué esperamos? Que él convierta Todo eso En carne En leches Y muchas veces Bien empeñadas Y también en crías Aquí encontramos Un lote De vaca parida Que estas son Las vacas de ceba O sea De los diferentes De los diferentes lotes De las diferentes potrearradas Son vacas Que se han venido pariendo Entonces vamos haciendo Lote de El lote De vaca parida Anteriormente Le he dicho Que manejamos En la parte Hacia la carretera De unas 250 Vacas en ceba Aquí manejamos Unas 500 A 550 Dividas A lo largo Y distribuidas En los potreros Entonces Si van pariendo Esperamos A que Pase De peligro La cría Se le aplica Su ivermectina Como les decía Y las vamos Las vamos Adjuntando A estos lotes Hasta llegar A lotes Máximos Paridos De a 50 O 60 Vacas Esperamos Que estos animales Tengan unos 5 meses Aproximadamente A 6 meses Y se venden Aquí si ya Revolvemos Vaca tamañuda Con vaca pequeña Porque es El lote De parida Hicimos inicialmente Que si era De la vaca Grande Entonces Que la parida Con la grande Y si era La vaca pequeña Que parida La vaca pequeña Pero no No ocupaban Mucho potrero Entonces Más bien Decidimos Dejar Todo lo que Fuera parido Entre grandes Y pequeñas También Estas vacas De todas Mareles De aquí Salen Es para Para el frigorífico Gordas Ellas se nos Atrasan Pero como No esperamos Sino los 4 5 meses Las volvemos A trabajar Y las metemos Al programa De ceba Hay muchas Que no No nos pierden Muchos kilos Pero las Las apretamos En los diferentes Potreos de ceba Para que salgan Gordas En estas vacas Como vemos Las crías Son tanto Hembras Como machos Apartamos Las crías Machos Al destete Apartamos Las crías Hembras Y las hembras Y también Clasificamos Lo que sea Blanco Sale para la venta Para el que Quiere el ganado Blanco Para el que Sea de color Para el ganado De color También Hay oportunidades Que dejamos Los de color Los capamos Para levantarlos Y cebarlos La hembra Si por lo general Se vende toda Pero también Clasificada Por edades Las de mayor mes Y las de color Salen en venta Son animales Que no No tenemos Necesidad De llevarlas A subasta Sino Vienen los clientes Y se vende aquí Otra cosa Del que De la gaviota Que estamos Día por día Siempre De acuerdo A lo que Nos exige La ley Es que Facturamos Todo lo que Vende Se vende Es con su Respectiva factura Y lo que Compremos Sea una vaca Dos o las Que la cantidad Que sea Con factura Si nos ofrecen Ganado Y si no nos dan Factura Nosotros no Hacemos ese negocio Aquí encontramos Diferentes tipos De crías Porque como Son vacas De compra Vemos crías De ganado De toros Brahman Como también Vemos crías Cruzados Con bostauros Entonces Ya se ha mejorado Mucho La genética Y se está mejorando Mucho Porque En los diferentes Atos Ya están metiendo Bostauros Como el angus rojo El angus negro Están metiendo Cimental Que está funcionando Mucho Está funcionando Y está gustando Porque como hay Rendimiento en kilos O sea que Uno esteta Un ternero Una ternerita blanca Y el bostauros Y estamos viendo Más resultados En el bostauros Por eso vemos Hay de cenepol Hay de pardo Hay de charolet De diferentes De diferentes Son vacas Que fueron cruzadas Con diferentes Toros Los expertos En producción Usamos Belamil Aquí siempre usamos Belamil Yo recomiendo Belamil En mis vacas Uso Belamil Belamil Uso Belamil El reconstituyente De siempre Inamec Industria Agrícola Metalmecánica Línea completa De implementos Para su tractor Líder en optimización Agrícola E industrial Pequeñas Medianas Y grandes productoras Del campo Usan implementos Inamec Inamec El socio productivo En sus labores Del campo En esta parte De la finca Podemos Ver Y analizar Lo que es El bienestar Para los animales El pasto Pasto que siempre Hacemos una rotación Respectiva De acuerdo A la cantidad De ganado Y al área Del potrero Aquí manejamos Aproximadamente Unas 250 270 vacas Que las estamos Rotando en ceba ¿Qué vemos Para ellas? La sombra Como les decía Buscan mucho La sombra Del ganado Los potreros Son limpios Porque una vez Al año Como es un Medícula No requiere Tanto limpieza Pero una vez Al año Le pasamos O el rolo O se le pasa El roto Espi Y ya son Pueblos Que se han venido Encalando Hace aproximadamente Unos 5 años Se encalaron Y con eso Ya tuvimos Para tener Unas pasturas Y una rotación Constantemente En esta parte En esta parte De la finca El baño La unta La unta Por el lomo El reconstituyente Eso es Esencialmente La sal Que no le debe Faltar Constantemente La sal Y el manejo El ganado Que aquí Lo manejamos Sin gritos Sin llevar Perros A los potreros De una manera Que el ganado No se estrese Y ni pierda kilos Llevarlo al corral Ya cuando se van a embarcar O que tenga que ser Una parte Pero ya Uno aprovecha El primer trabajo Ya que el ganado Vaya a su potrero Y de ahí Salga para los camiones El tipo de vaca Que estamos llevando acá Es una vaca Que hemos procurado Escogerla No compramos La vaca La vaca se compra No compramos Vaca tan llanera Vaca tan de pocos kilos Compramos Una vaca De 350 kilos Que es una vaca Para cebar Buscamos mansedumbre Que pues viene Vaca de atos De sabanas Es que no A veces el manejo Es un poco Dispendioso Para los vaqueros Y para el encargado Entonces buscamos Una vaca Procuramos buscar Una vaca mansa Esa vaca Al venir A estas tierras Que son buenas Con estos pastos Nos dan un rendimiento Entre 800 A 1200 gramos Al día Haciendo el ejercicio Hasta el final De la ceba Lo que decimos Son vacas Muy agradecidas Procuramos Es que la vaca La que venga enferma La tratamos En los potreros Que llamamos De recuperación Que tengan más sombra De lo normal Mejor agua Aquí pues la mayoría De los bejeros Son en pozos O son en los caños No son lagunas Pero las vacas enfermas Las manejamos cerca A la casa En tanque Para evitar Que hayan bajas Hay que en lo máximo Evitar la baja De la vaca Como se maneja El creador La gaviota Manejamos La comercialización De la vaca Que es La vaca Extra Y la vaca Semiindustrial Entonces Es que es Para las empresas El creador La gaviota Como le digo Mi hija Laura Villalba Es la que maneja La comercialización En cualquier momento Pues de eso Se trata De vender Estamos a disposición La oficina En Villanueva Para venta De vacas O macho En levante Para ceba En el proceso De la ceba Encontramos Que la vaca Puede parir La vaca No se ha sacado En ese momento Porque no No despachamos Vacas tan próximas Entonces Cuando pare la vaca Se aparta Y se va haciendo Lote De vacas paridas Estas vacas paridas Ya las dejamos Aquí en los terneros Y aproximadamente A los 5 o 6 meses Se hace un destete Se hace un destete Para que Nuevamente No dejar A los 5 o 6 meses La vaca No se ha acabado Tanto No está tan flaca Y entra nuevamente Al proceso de ceba Pero nos queda La cría La cría Viene con Con su Con su curación Al ombligo Con su Con su Vermifugación Correspondiente Para que Para que el animal Se levante Y pues Son animales Que de todas maneras Es otro Es otra entrada Adicional Que es de las crías Las puede uno O espera el destete Para venderlas O así A los 5 o 6 meses Vienen y se las compran Para llevar Para cebar En otros lados La vaca Que más Tenemos pedido Es de la industrial ¿Cómo ha cambiado esto? Uno que busca La vaca extra Pero están pidiendo La vaca industrial Y uno se acomoda De acuerdo al mercado Entonces ya estamos También Aprovisionándonos De cebar Vaca industrial Porque es lo que Más están pidiendo Nosotros aquí Tenemos En Cada pedido De vacas Son de 7 viajes Son 105 Son 105 Vacas O se despachan Para ello licencio O para Bogotá Que se entregan En los frigoríficos Participe de la Quinta gira Ovina Al Valle del Cauca El 10 y 11 de noviembre En el marco De la séptima Feria Nacional Ovina Tuluá 2016 Invita a Jogan Cevalle Y la comercializadora Ovina del Valle Señor agricultor Señor ganadero Cuando usted tiene La posibilidad De elegir La mejor semilla Forrajera Doble propósito Siembre maíz ATL 200 El maíz de Tropical Seed Para que su cultivo Se vea así Aquí encontramos Un tipo de vaca Diferente a la que hemos visto Esta es una vaca Que la hemos apartado Por su tamaño Y por su clase No es que sean Unas vacas Exageradamente viejas Son unas vacas Pues que uno Dentro de las compras Que hace Vacas Siguen siendo Hasta acta Para la cría Y aquí las tenemos En ceba Si durante el proceso De ceba Hay unas vacas Que sobresalen De pronto Las apartamos Para alguien Que le interese Vacas para cría Como lo pueden ver Son unas vacas Que son gordas De 450 470 kilos Aproximadamente Pero que saldrían De la finca De 490 O 500 kilos Estas vacas Las manejamos En esta otra parte De la finca En la parte De la palmita Tenemos unos 10 12 potreros Y las estamos Rotando A medida que Que vemos Que el pasto Se va bajando Entonces van Al potrero Del inicio Aquí a este lado Son las novias De levante Son unas novias De levante Que tenemos Para cebar Las que llegamos Hasta los 330 A los 350 kilos Las novias También son las Que están comercializando Estas vacas No son Como las otras vacas Que les mostré Que era una vaca Como semi industrial O como industrial Este ya es un tipo De vaca Más seleccionado Porque es Tamañudas Mansas Y no son vacas viejas Son vacas Que vienen De allá Con genética Son vacas Que vienen Ya de mejor clase Y mejor sacadas Ya saben Televidentes Amigos ganaderos Que aquí Lo que estamos Es para Mostrarle A toda la gente A todo el país Que vengan Nos visiten Criarolagaviota Y nos pueden contactar En criarlagaviota1 Arroba Jolmei.com Y los teléfonos Que aparecen en pantalla ¿Cómo apartamos Las novias? Las novias Llegan a la finca Desde 230 kilos Aproximadamente Entonces dejamos Las pequeñas En una parte Y las novias De 250 O 170 kilos Van adelante Si hay tal cual Novilla De 300 kilos Son las que están También cerca Al embarque De salida A los potreos De salida Y se van rotando De esa manera Aquí tenemos En este lote 80 novillas De levante Son novillas Clasudas Novillas mansas Y las manejamos Con dos propósitos O para bien Sea para cría O ya las lleva Uno hasta la etapa Final de ceba Que serían Para sacrificio Que también Hay empresas Que les gusta Trabajar con novillas Ya son novillas No se les pone toro Son novillas Que las llevamos Hasta los 350 kilos Que es el final De nosotros Ya que las compras Para que maneje Su programa De cría Ya elige Que toro Escogería Para esas novillas Para llegar A este lote De ganado macho Inclusive vimos Como 5 lotes De las vacas De ceba Similares A las que vimos Ahoritica De la vaca grande De la vaca buena De la vaca gorda De la vaca mansa Este es un ganado macho Parecido a otro Que vimos anteriormente Con un poco Menos de kilos Pero es un ganado Tamañudo Un ganado manso Y un ganado Que está Ya para finalizar De estos lotes De ganado Lo manejamos Así como lo pueden ver Lotes parejos Ya a este ganado Le faltaría Ahoritica Que entramos Al ciclo de vacunación La vacuna La purga Y lo dejamos En otros potreros Para finalizar Se caracteriza aquí Porque Como ven Las praderas Empradizadas Todas en pasto Entonces Nos rinde mucho El ganado Son ganas Que de pronto Vienen de Sabanas De datos Que no tienen pasto Entonces aquí Nos da mucho rendimiento Este ganado El 90% de la finca Como les he dicho Es en humedicola Porque aguanta El uso y el abuso Tanto de invierno O verano Nos aguanta eso Y es un pasto Muy agradecido De los pastos Que más nos gusta Aquí es el humedicola Hay una parte En llanero Otro en de cumbes Y otro en marandú Pero por lo general El humedicola Es el que más Con la experiencia Que tenemos El que más nos ha ayudado Y el que nos hemos Acomodado mejor Para el ganado Es el humedicola Si el ganado Como todo Es un proceso De comercialización Si llegamos a una etapa De finalizar el ganado Entonces ¿Qué hacemos? Lo pasamos por la báscula Para que nos queden Más parejos los lotes Y manejamos De color hacia un lado Bien sea lo más oscuro Medio de color A otro lote Y el blanco También en otros lotes ¿Qué pasa? Que eso le sirve Mucho al encargado Porque si ve Uno de los blancos Y entonces fue que se revolvió Y maneja Tiene un mejor control Y cuando está gordo Pues saque Como son despachos De varios carros Pues se van Ahí si ya revuelve uno En el final del embarque Estas praderas Todas establecidas Es porque Han estado encaladas Tienen sus canales Tienen sus salinas Todas con su cerca eléctrica Ya queda una parte De la finca Que es la sabana Que está en Guaratara Que es donde manejamos Lo que les había dicho De las bubillas Y ciertos lotes De los más nuevos De levantes Y estamos muy acosados En los pastos Los mandamos para la sabana Es una extraordinaria Sabana en Guaratara Un fenómeno bueno En esta parte Del sur de Casanare En estas fincas Es que una finca No es totalmente plana Es una finca Semiindulada Para hacer unos drenajes No necesitó Uno un topógrafo Eso sino a ojo Hemos hecho los drenajes Y hemos desocupado Ciertas áreas pequeñas Que nos perjudicaban Anteriormente En el pasto Entonces Se llueve En la zona De lluvia No es inundable Para nada Pero los pequeños Bajos Los hemos ido Evacuando Con los canales Y pues ya En esa parte Que era como estero Hoy en día Es en pasto Respalda y garantiza DERCO Amigos productores Muy buenos días La seguridad Y el confort No son un lujo Hoy en día En el campo DERCO Con nuestra marca VALTRA Trae el A850 De 90 caballos Tractor muy versátil Para todo tipo De terrenos En Colombia Recuerde amigo productor VALTRA La innovación Y renovación Del campo En Colombia Respalda y garantiza DERCO Nuevamente en Bogotá Los tesoros del GUIR Gran remate de ejemplares Preñeces Y material genético De la raza GUIR Y GUIROLANDO PLUS De la ganadería El tesoro Jueves 3 de noviembre 2 de la tarde Corferias Bogotá Invita Ganadería El tesoro Organiza Comercializadora Asocebú Esta es una muestra Como se mecaniza Y como llegamos Para sembrar el pasto Aquí ya llevamos Aproximadamente Dos meses Trabajando este terreno Que se trabajó Con rastra Cuatro pasones De rastra Dos hacia un lado Dos cruzados Y uno de pulidor Para llegar a botar La semilla Estamos en una parte De la finca En un costado Bien como Lejano De la mayoría Donde estuvimos Preparando Durante este verano Para llegar A regar la semilla Aquí Aquí preparamos Aproximadamente Esto nos está dando Unas 150 160 hectáreas Y vamos a sembrar De cumbres De cumbres Con humedícula Y algo de llanero Cosa que con el tiempo Nos quede O el llanero O el humedícula Por general Queda el humedícula Pero el de cumbres Es el que nos rebrota Primero Aquí en esta parte Manejamos ya un ganado Más joven Un ganado más nuevo Veníamos por la sabana Donde los ganados Que llegan Los más livianos Llegan ahí un tiempo Mientras que van Evacuando lo de los pastos En esta parte De la finca Vemos la calidad De tierra Que es Una tierra Negra Una tierra fértil Una tierra Que verdaderamente Donde Durante el tiempo anterior Que no había pasto Pues los ganados Los manejamos En guaratara La guaratara Biche es muy buena Que toca hacer en la sabana La sabana Si toca quemarla Porque la guaratara Hecha Pues ya no nos sirve Entonces toca quemarla Desafortunadamente Pero toca Ya en los pastos No se usa nada De quemas Pero en la sabana Si toca quemar la guaratara Porque la que sirve Son los retoños La guaratara Cuando se quema Ya a los 8 o 10 días Viene el retoño Y es donde uno mantiene Y ve los ganados De todas maneras Ganaderos Un gusto Haberles mostrado Aquí La hacienda La Altamira La Palmita En Villanueva Para servirles En la oficina Mis hijas Son las que manejan La comercialización Laura Villalba Diana Villalba Recuerden Creerolagaviota1 Arroba Holmei.com Muchas gracias Al mundo del campo Un gran abrazo Bueno amigos televidentes Ya vimos Un proceso Bastante interesante Esto no cayó del cielo Esto no se hizo Con chequera Con línea directa Del gerente Esto no se hizo De la noche A la mañana Nosotros conocimos Esta fica En el 2004 Cuando apenas Estaban por allá abajo Empezando a invertirle Dinero y esfuerzo Y acá A través del tiempo Del conocimiento De la paciencia Se ha logrado Obtener este resultado Un resultado De excelente calidad Donde se tienen Un muy buen número De animales Aprovechando Esa capacidad productiva Y ese rendimiento Financiero De animales Que están en proceso De mejoramiento Para llegar A los cebadores A los frigoríficos Y también Con animales seleccionados A las zonas de reproducción La cita es mañana Bien tempranito 4.45 de la mañana Ganadora colombiana Y en el mundo entero A través del canal Internacional RCN En nuestra tele Acá En el mundo del campo La cara productiva De nuestro país